Estoy contento por la vida de cada uno de estos jóvenes, niños, aún hermanas, hermanas Susana, las grandes Sime. Pero para todo podemos hacer, tenemos tiempo yo creo. Yo creo que hay tiempo para muchas cosas. Depende mucho de nosotros el querer o no el querer hacer. Y pues yo doy gracias a Dios por cada uno, de verdad, a los padres. Que son ustedes, a la familia que son ustedes. Estoy muy agradecido por la confianza que en su momento ustedes me han brindado para enseñar este arte tan hermoso. Yo nunca creí un día tocar con mi guerrita cuando fue uno de mis primeros alumnos. Tiene años, para llegar a hacer esto requiere de años, esfuerzo, dedicación, tiempo. Pero se puede, amén. Me gusta un canto por ahí que dice, ¿quién dice que no se puede? Claro que se puede, se puede. Tenemos que, bendigo la vida de ustedes, mi hermana Mari. Porque, ahí están atrás, Erick. ¿Dónde practica Erick? Bendigo la vida de mi hermana Chela, la vida de mi hermano Alex. Porque son gente que se esfuerzan y aunque pareciera que todavía no, el hermano Alex a veces se va a decir, ¿cómo va el alumno? Siempre es su palabra cada quien me mira, ¿cómo va? Y veo, gracias a Dios, la preocupación en él como padre en decir, quiero que mi hijo crezca, quiero que mi hijo se supere. Doy gracias a Dios por la vida de Cristian. Una muchacha esforzada, ella es licenciada en Derecho, creo, ¿ah? Licenciada. Pero a ella no le basta, ella soy licenciada con eso que quedo, ¿no? Le voy a servir a Dios con la música, voy a ser una adoradora. Y precisamente el eslogan de este evento, formando adoradores. Yo no soy parte de ser músico nada más. Cuando yo inicié con el ministerio de Yeshua, recibí tres palabras, tres profecías que me dijeron, ya no más vas a ser músico. A partir de ahora vas a ser un adorador. Vas a ser alguien que va a ministrar mi corazón. Y yo eso es lo que quiero entregarle a ellos. Dios, yo he dicho a mi esposa, platicamos mucho de todo lo que hacemos a diario. Platicamos y decimos, yo quiero dejarles algún día el recuerdo de este su servidor en cada uno de ustedes. En que nos tratamos de esforzar, de enseñarles con dedicación. Hermanas como mi hermana Pati, que Dios le bendiga a mi hermana Pati. Y me decía, hermano, lleve la paciencia porque tengo responsabilidad, tengo hijos, tengo esposos. Y le digo, yo siempre le decía, no se preocupe, hermanita, estoy para eso. Por eso me anuncio y le echo ganas por ahí para que nos identifiquen. Pero le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. Por favor, denle un fuerte aplauso a Dios. Y por qué no hacer una oración por cada uno de estos jóvenes que se están esforzando. Yo siento algo bien hermoso. Gracias.